Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio donde conversamos de carreras universitarias. Vamos a tener una carrera que es bastante elemental en las ciencias naturales y es una carrera que sí la han solicitado y muy especial, muy específica también y vamos a hablar de biología, pero antes les quiero recordar que si ustedes quieren que hablemos de alguna carrera en particular nos lo dejen saber en nuestros comentarios. Vamos a dar la bienvenida y el paso a nuestra invitada de la fecha, ella es Amapola Varas. Gracias Amapola por venir hoy a nuestro podcast. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, de verdad este tipo de trabajo me parece espectacular. No solo por la difusión y la ayuda para los chicos que todavía están decidiendo su carrera y su futuro, sino también para aquellos que quieren aprender algo más de biología, que vamos a ver que es una carrera espectacular. Primero, también que me cuentes desde tu mirada, desde tu punto de vista, por qué crees que biología llama tanto la atención, porque realmente sí es una carrera por la que los chicos se optan muchísimo. O sea, nosotros trabajamos con un preuniversitario, ¿no es cierto?, y muchas veces los chicos preguntan por química o preguntan por biología, como que sí hay un interés, biología desperta un interés. Entonces, primero yo creo que podemos abordar eso, porque crees que sucede, que llame tanto la atención a los jóvenes. Esta parte es súper espectacular porque está llena de contrastes. La gente, hay tanta gente que conoce la biología como gente que no sabe en absoluto. Entonces nosotros a lo largo de la carrera y ya en el ámbito profesional, sí nos hemos encontrado muchísimo con esto de que nos dicen, ¿y usted qué es? o ¿estudiantes de qué son? le decimos de biología. Ya, ¿y qué hacen? Ah, sí, sí, sí. Entonces siempre ha habido esa, es una pregunta común. Claro, ese desconocimiento. Exacto, entonces igual la gente confunde un poco o limita muchísimo el ver la importancia de la biología. La biología le tienen solo como que para ser animalitos y plantas. Y eso es en lo único que lo relaciona. Entonces la biología es una de las ciencias madres de todas las otras ciencias, así como la matemática, la física. La biología engloba muchísimo, muchísimo por debajo. Entonces es el estudio en sí de toda la vida, de todo aquel organismo que tiene vida y también las interacciones con los organismos que no tienen vida. Por lo tanto es espectacular la cantidad de cosas que puedes encontrar dentro de ella. Yo creo que llama muchísimo la atención. Espero estar en lo correcto, pero más en este país dado el potencial biológico que tenemos, el ecológico, la biodiversidad y todo. Tú sabes que aquí los jóvenes, gracias a los dioses, están muy interesados en proteger el ambiente y generalmente relacionan cómo yo protejo a un nivel profesional o a un nivel científico y siempre se van por lo que es, por ejemplo, la ingeniería ambiental y la biología. Entonces tienen esas dos. Sin embargo, sí se genera una confusión luego porque no saben muy bien qué es lo que barca cada cosa. Entonces una cosa súper importante es siempre estudien la malla curricular de la carrera que estén interesados en seguir o de las carreras y comparen, porque ahí se suele perder mucho tiempo, mucha energía y mucha plata. Y a veces esas confusiones o elegir mal tu carrera te llevan mucho a decepcionarte y a querer alejarte por completo de eso. Totalmente. Ajá. Entonces te digo también por experiencia propia porque me pasó por una confusión que hubo en el tiempo en que yo me gradué del colegio. Entonces yo estuve estudiando ingeniería ambiental porque en el tiempo que yo quería elegir biología mi carrera había desaparecido un poquito. Entonces eso va mucho con respecto a la historia de la carrera de biología en la Universidad Central que es donde yo estudié, que en un principio perteneció a la Facultad de Filosofía. Entonces se sabía que había biología ahí, pero también había otra confusión. Los profesores de biología y los biólogos puros en ese entonces la carrera de biología pura. Entonces por cosas burocráticas le sacan a la carrera de ahí, la pasan dentro de la Facultad de Ciencias de la Vida y Ciencias Médicas. Entonces desapareció la carrera de acá, se perdió para siempre y cuando era también en ese tiempo fue la primera promoción que se graduó y entró a la universidad con el Cenecid. Ah, sí, sí, sí. Entonces la carrera se perdió del sistema. Oh, entiendo. Entonces yo dije, ¿qué es lo más cercano? ¿Qué es lo más cercano? Y dije, ingeniería ambiental debe tener algo que ver. No, no tenía mucho que ver. Créeme que fue una decepción y sí fue una gran pérdida de tiempo para mis intereses. O sea, yo no quería ser ingeniería ambiental, yo quería ser bióloga. Ajá, sin desmerecer porque la ingeniería ambiental es otra cosa. Obvio, obvio, obvio. Y tendrá también estos intereses y la gente que quiera estudiar. Claro, pero realmente por el mismo hecho de la ingeniería, de verle un poco de la parte más numérica, más técnica tal vez. Por la ingeniería, claro. No te relaciona tanto con el ser vivo como tal. Entonces, algo muy importante en la carrera de biología es la parte práctica, es la parte en la que tú te relacionas con el ser que estás estudiando y es la parte muchísimo más mágica también y que te hace amar a la carrera. En mi caso, los animales, porque yo tengo más especialización en zoología de tiburones. Entonces, por mi lado es. Para otros, las plantas. Para otros, la microbiología. Claro, igual me imagino que en el camino, en el recorrido, uno va descubriendo qué le gusta, con qué se aficiona más. Sí, totalmente. Es lo que quieres seguir descubriendo, ¿no? Bueno, pero ya profundizaremos en esto. O sea, ¿cómo descubres o cómo te nace el decir, ah, me gusta esto? Y de grande, ¿cómo que es una carrera afina en la naturaleza, los animalitos? O sea, ¿cómo se llega a esa conclusión siendo, no sé, joven? No sé, ¿qué vas a descubrir? En mi caso, desde niña. Sí, desde tu infancia. Yo tuve la grandísima suerte, yo soy nacida aquí en Quito. Sí, pero tuve la grandísima suerte de que por cosas de la vida, mi familia se fue a vivir a San Miguel de los Bancos. Entonces, en ese entonces, que te estoy hablando hace unos 22 años, San Miguel de los Bancos era todavía un pueblito casi nada conocido. Creo que hasta ahora la referencia más grande que todos tienen del noroccidente es Mindo. Como te digo, era un pueblo, era solo la vía principal, que era la que pasaba hacia la costa, era la pavimentada, el resto todo era piedra, todo era tierra, todo eso. Y obviamente te encontrabas con la cantidad de bicho que no tenías idea. Entonces, tanto está rodeada por plantas, por animales, que obviamente es lo que más fácil se ve y te interesa. En mi caso fue los animales, porque desde muy chiquita, en una de las casas que yo vivía era muy común que se entrara muchos bichos. Entonces, se entró desde una hormiga, luego se metió una araña de este color, luego se metían serpientes, llegaban pajaritos. Entonces, ahí tenías como que dos opciones. Como mi mamá te asustabas de todo bicho que apareciera, yo les empecé a tener muchísimo amor y muchísimo interés. No me sentí asustada, agradezco mucho que me hayan enseñado muchísimo mi familia el respeto al ser que tú estás viendo si no lo conoces, antes de llegar al miedo. Entonces, lo primero que haces es ver, conoces, tienes tu distancia, respetas, miras la interacción y luego lo vas a seguir viendo y vas a tener otra idea en tu cabeza más que, ¿qué es eso? Mátalo. Entonces, en mi caso me quedé fascinada. Yo viví rodeada de eso por siete años de mi vida que vivía allá. Entonces, para mí era tan natural, tan lindo. Luego me regreso a vivir acá aquí. El choque fue impresionante. Entonces, sí. ¿Y dónde están los pajaritos, mamá? ¿Y dónde están? Porque todos están encerrados. ¿Y dónde hay montañas? ¿Y por qué están tan lejos? Y así, entonces, tienes esa añoranza de todo eso que viviste y ya con el pensamiento más desarrollado y viendo las diferencias, dices, no solo los quiero ver, los quiero ayudar. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué acá no están? ¿Por qué la gente les tiene miedo? ¿Por qué las mata? ¿Por qué hay unos aquí y unos diferentes acá? Y entonces, eso te van haciendo y te lleva a investigar, te lleva a apasionarte también muchísimo y te lleva a tomar esas decisiones de vida. Entonces, afortunadamente, en ese tiempo también, todavía existía el bachillerato con las especialidades. Ajá, ok. Entonces, en mi colegio yo pude, yo sé, soy química bióloga. Ajá, muy bien. Y cuando te resuelven las dudas, cuando te explican y cuando te van abriendo un poquito los ojos y te dicen, hay tanta magia detrás, tú empiezas a tener más interés y dices, por aquí quiero ir. Entonces, en mi caso fue así. Qué lindo, qué lindo lo que nos comparte hoy Amapola. Además que tu nombre es precioso, tiene también todo que ves como el destino así, haciendo luz en tu camino para que lo sigas. Es el nombre, me parece muy lindo todo. Pero hay algo que quiero destacar de lo que nos acabamos de conversar, de lo que nos acaba de conversar Amapola, que es cómo, primero, bueno, me quedo con lo último porque es lo que más me dejó resonando, cómo un profesor o una profesora nos puede también servir de motivación o dejar una marca, una huella, una señal de cosas simplemente por saber ser docentes, por enseñarnos o por también estar apasionados por lo que hacen y dejarnos en nosotros de esas curiosidades, de seguir investigando, de seguir buscando más. Me parece como algo súper clave porque en ese espacio hemos hablado mucho con otros invitados e invitadas donde siempre sale este tema de cómo la educación falla en la evocación y en el proceso de selección de una carrera de los jóvenes estudiantes. O sea, desde el ámbito esto, no vocacional, de cómo se le orienta a un chico, a una chica para que sigan su camino, que no sea algo a presión, que no sea porque los papás quieren, que no sea, o sea, que todo eso, ¿no es cierto? Pero algo que tú mencionas que a ti te salió tan natural, más allá de conocer, de vivirlo, de estar como muy cerca, ¿no? Sí, a toda la naturaleza ahí, palpándola. Hay muchas personas que igual despiertan intereses desde muy jóvenes. Hoy también me pasó con mi carrera, bueno, yo hago comunicación y soy comunicadora, pero... Y también tuve la suerte de también descubrirlo de muy pequeña, pero eso nos pasa a pocos. O sea, muy poquitos tenemos como esa ventaja de decir, ay, me gusta esto, me apasiona esto, o tengo interés por esto. Y la realidad es que la gran mayoría de jóvenes tienen ni idea que hacer, están perdidos, no tuvieron la ventaja de descubrir que les interesa desde chicos o desde más jóvenes. Entonces, sí, es muy triste, la verdad. Es triste, pero hay algo aquí que tú dijiste que es súper interesante y es como, bueno, eso, primero como tener, buscar, ¿no es cierto? Buscar este interés o alguien que nos pueda como orientar de mejor manera, pero también como seguir curioseando, o sea, estar muy curiosos siempre y no dejar la curiosidad atrás. Y también, si es que ya está, digamos que ustedes ya están en el... Porque, sí, de verdad, nuestro joven, nuestro público son jóvenes de 17, 18 años. Sí. Entonces, si es que ustedes ya están detrás de una carrera y no están igual seguros por esa carrera, lo que decía Mapo, les comparen las matas curriculares, o sea, comparen lo que van a estudiar y comparen lo quizás incluso con otras carreras para que vean qué mismo es en lo que se van a meter, en lo que se están metiendo. Porque, claro, ahí es cuando uno dice, ah, ok, ¿y qué será esto? Y voy a investigar qué es tal materia, si es que no queda claro, ¿no? Pero creo que ahí hay una cosa de poder seguir. Y eso es, hay muchos factores que intervienen acá para descubrir el rumbo siempre es primero la curiosidad de uno, luego es muy importante el apoyo de la familia, porque muchas veces pueden ser tanto un apoyo, un empuje, como pueden ser un tope, como pueden ser totalmente que no les venga, ni les venga, ni les va. Entonces, pasada esta parte de descubrir tu vocación y descubrir tu pasión, ahí viene la otra parte más importante, cuando tú ya eres adulto, cuando tú eres joven, cuando estás en esta edad de decidir, más allá de tu gusto viene tu responsabilidad. Y tu responsabilidad es hacer tu ejercicio de conciencia, ver qué te gusta, qué no, la responsabilidad de buscar las mallas, de ver qué te gusta, qué me gusta, qué no me gusta, yo creo que por aquí no va. Aprovecho este espacio para decirles que todas las carreras implican un reto, todas las carreras, inclusive las que nos gustan, eso sí lo hemos hablado antes, incluso las que nos gustan van a representarnos a nosotros mismos un reto, porque siempre va a haber una materia que no nos guste o siempre va a haber una materia que se nos haga complicada porque hay un profesor hijo de madre que nos la hace complicada o por cualquier cosa, siempre va a haber algo que nos represente algo durísimo, incluso gustándonos una carrera mucho, incluso sabiendo lo que queremos hacer, incluso estando apostando por lo que queremos, va a ser, te va a terminar siendo difícil. En algún aspecto y en algún punto y ahí hay que nosotros tenemos que ser consecuentes y decir como, ok, este, sí quiero ver esto pese a que sé que voy a poderlo cumplir o no, yo creo que ahí debería estar el condicional, lo que tú dices, esa responsabilidad, voy a poder con esto o no, no tanto si es fácil o no es fácil, o sea, a la larga, cualquier cosa va a resultar, o sea, hay que ver más difícil. Eso, eso mira depende mucho de ti y hay una cosa también muy interesante que tú te encuentras que a veces tú le tienes muchísimo miedo a algo, a una materia en este caso y tú descubres que eres particularmente bueno o que no fue tan difícil y te llega un poquito de orgullo también porque dices miércoles, ¿por qué estuve temiéndole algo? Lo logré. Sí, y te sientes espectacular. Muchas veces son solo miedos infundados en que tal vez tú no sabes lo que quieres y por eso dices solo quiero lo más fácil. Sí. O tal vez es nuevamente llegó un profesor a mi vida que me arruinó absolutamente todo y yo incluso en la carrera tuve un profesor de cierta materia que yo por ejemplo, a mí la botánica no la toco como un palo por este personaje, pero tú tienes que saber que tú te vas a encontrar tanto profesores como directivos como compañeros de todo. Así es. Ya depende mucho aquí ya igual tu responsabilidad, tu carácter, más que cualquier cosa y saber que tú no le estás haciendo un favor a tu profesor esforzándote más o menos si no es a ti mismo y ya ves al final tú cuando ya pasas a la vida laboral que es otro paso gigantesco tú te das cuenta que muchos de tus miedos muchas de tus cosas que tú dijiste ay yo para qué voy a escuchar esto este o este mal me cae mal o no sé qué si yo quiero estudiar esto ¿por qué voy a estar poniendo atención a esto otro? y te das cuenta que todo lo que sabes se une de forma tan linda y eso es otra cosa que tú aprendes cuando llegas a biología todos los seres todos están relacionados a todos los demás de una u otra manera ¿ya? entonces vas a encontrar también la magia que existe entre todo lo que vas a ver y eso te llena también hay una forma en la que tú te enamoras muchísimo de esto de esta carrera en especial entonces hay dos tipos de biólogos bueno generalmente son dos que son de bota o de bata entonces tú vas a encontrar la magia igual en un laboratorio como también en el campo y cuando vas al campo es espectacular pero cuando tú eres una persona de laboratorio y estás en el laboratorio te sientes igualmente de realizado y es genial entonces si tú no te das la oportunidad incluso de experimentar esta parte solo por el miedo quizás te estás perdiendo un montón de cosas que vienen detrás y estos pequeños logros y el irte descubriendo tampoco se sientan mal porque por ejemplo llegan a elegir la carrera y no están muy seguros en general de que quieren de su vida ni de la carrera yo he conocido personas que han llegado a octavo noveno semestre y han dicho yo todavía no sé qué quiero hacer y pasa y les va a pasar y eso a veces se acaba mucho con la práctica es muy importante la parte práctica porque ya tú vas viendo y dices definitivamente yo no sirvo para el campo pero a ti te ponen en un laboratorio y lo das todo o te ponen a dar clases también y es increíble eso fue algo que yo descubrí también con el tiempo yo pensé que lo más alejado de las personas y una de las razones por la que yo elegí la biología es porque no tenía que relacionarme con gente y con el tiempo descubrí por mi experiencia también y por las buenas experiencias que tuve con muchos maestros que el enseñar está muy infravalorado entonces el momento en el que tú encuentras un buen maestro que a mí sí me pasó por ejemplo entomólogo Santiago Villamarín que antes fue mi profesora eres un gran amigo Iván Jacome por ejemplo también zoologo que te hace en una dos clases te llena de una pasión porque te transmite ese gusto que él tiene por lo que estudia y son palabras es la forma de enseñar es la forma en la que te lleva para que tú aprendas miren aquí les traigo estos especímenes toquen miren huelan aprendan a su manera enséñense y esa pasión te la transmite a ti y a ti te va aclarando el panorama y llegas de verdad una a enamorarte apasionarte y a darlo todo por seguir ese camino la biología es una carrera es una ciencia como tal hiper amplia tú te vas a encontrar con una cantidad de de caminos que tú puedes seguir que pueden estar muy alejados los unos de otros entonces yéndonos del lado de las plantitas y los animales tienes microorganismos tienes virus tienes bacterias puedes hacer microbiología puedes hacer genética trabajar con genética humana genética animal genética vegetal con hongos si no vas a trabajar con ecosistemas interacciones remediación ambiental gestión de áreas protegidas y te vas a encontrar que todo hay una rama que va a ser para ti igual por ejemplo si tú sigues zoología te gustan los insectos pero no te gustan todos los insectos puedes ser entomólogo y especializarte por ejemplo solo en mariposas no tienes que ver nada de lo demás solo mariposas entonces va a haber aunque sea una cosa que te va a llenar de pasión puedes estar segura que dentro de la biología va a haber algo que te va a encantar qué lindo de ley qué lindo bueno ya que estamos con ese último tema vamos por ahí y hablemos un poco entonces de las salidas laborales ya estabas como dando ejemplos estemos un poquito más específicos porque bueno a la hora de decidir también eso es algo que les preocupa mucho a las chicas como que ¿ya hora de qué voy a trabajar? ¿qué es tuyo tal cosa? entonces esa es una parte de todos los puntos fuertes este es uno de los puntos débiles no de la carrera de este país sí me imagino entonces empieza por este país este continente esta cultura tan pobre este pensamiento tercer mundista el poco interés que le pone la política que jode muchísimo cualquier otra cualquier intención que tú tengas la corrupción que tú mira igual por experiencia y por oídos cercanos si es que tú quieres meter un proyecto por ejemplo a un municipio que tenga toda la buena intención del mundo para generar un cambio para ayudar tú la primera persona con la que te vas a encontrar de una lista de personas es decir tú no me das algo a este proyecto no se va ni a leer ¿no es cierto? entonces tú te vas a encontrar eso aquí en todo lado la biología tiene una cantidad increíble de salidas laborales sí que aquí en este país se le está tomando en cuenta no que aquí hay la competencia existe la competencia pero porque hay esta pobre cantidad de trabajos los trabajos que hay usualmente no son bien pagados porque no porque el que te mandó a hacer el trabajo no te quiera pagar sino porque a ese no les interesa pagar vale bien y eso es toda una toda una maraña entonces hay un montón de factores nuevamente y eso es algo que tú ya no puedes controlar si hay una manera en la que tú lo puedes hacer es crear un proyecto impresionante ponerte apasionarte pero siempre vas a necesitar tú un capital inicial para empezar tu proyecto haciéndolo de manera independiente porque esperar que alguien te contrate y eso es algo lindo que mis profesores en mi tiempo me supieron transmitir nunca esperes ser empleado de nadie tú no debes depender de los demás realmente no dependes muchas veces es mucho mejor encontrarte compañeros de trabajo que compartan el interés que tienes por tu proyecto que si no lo que nos queda hacer evaluaciones ambientales tiene otro nombre que ahorita no me acuerdo y eso es vender todo el mal diablo porque si es que tú escoges como tu vida la biología es para proteger y lo que te mandan hacer es decir hágame el estudio ambiental y luego mantén el informe que no hay impacto para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo entonces usualmente te ves en eso entonces tú también debes tener tus convicciones fuertes y no venderte por más necesidad que pases al menos en mi caso yo sé que muchos lo hacen por necesidad yo entiendo la necesidad pero yo prefiero trabajar barriendo el piso que vender mi convicción es ética profesional exacto entonces es muchísimo muy importante el saber por qué estás eligiendo la carrera que estás siguiendo para que no seas solo un peón en un sistema corrompido ¿no es cierto? entonces ¿qué otra cosa nos queda? es ir a hacer mucho trabajo de campo para otra gente que no quiere hacer el trabajo de campo pero que no ayude en nada esta parte creo que ha sido bastante despechadora bastante desesperanzadora pero sí pero es la realidad es la realidad y no estamos aquí para mentir tampoco no no eso es muy importante porque ustedes en todas las carreras se van a encontrar con esto y yo te digo tú puedes tener estas mismas opciones estando como biólogo como estando como médico ¿por qué también? por personas que se han graduado al mismo tiempo que yo amigas con notas excelentes capacidades excelentes de obstetras por ejemplo si no se ponían en el negocio propio no encontraban trabajo así es de hecho exacto esto más que ser desmotivante que yo entiendo que lo va a ser como siempre digo es un golpe de realidad necesario ¿por qué? porque las personas ustedes que ven y que están tratando de elegir una carrera y qué hacer en su vida son junto con las pocas generaciones que vinimos antes la esperanza de hacer algo y cambiar con la que estamos enredados entonces uno no puede hacerlo solo nunca uno necesita más gente con la misma convicción con esos mismos ideales porque tú no vas a tener un montón de gente que llega al final se gradúa se despecha y dice bueno yo no voy a hacer nada porque aquí no se hace nada y tampoco lo intentan el problema es no intentar también entonces tú te vas a encontrar de alguna manera algo que hacer y cuando los proyectos nacen de ti también les pones tanto amor también que eso sale de una manera u otra te va a costar te va a costar tiempo te va a costar sí pero estás haciendo para lo que tú te preparaste así es y eso y eso y eso también determina que el proyecto y el trabajo que tú estás haciendo no sea mediocre lo vas a hacer bien entonces desde puestos chiquitos prácticas chiquitas cosas chiquitas proyectos pasitos chiquitos y despacio vas a llegar a hacer cosas súper importantes todo depende de ti y el que cambia el país es todos los demás entonces también es cosa de llenar de coraje a la gente porque seguir una carrera universitaria en un país como este es un acto de valentía para mí después de todo lo que yo he pasado y de lo que me ha costado y he visto cuánta gente le ha costado ver gente que se queda estancada es duro y es feo y es muy te llena de mucha impotencia sí, sí, sí bueno para ya no alargarnos más porque está recorre interesante la charla y me gustaría seguir hablando contigo muchísimas más horas pero tenemos un tiempo limitado entonces vamos con las últimas preguntas rapidito primero ¿en qué otras universidades hablemos de la ciudad de Quito? si tienes información de otras ciudades del país sería chévere podemos encontrar la carrera de biología y antes de terminar también si nos puedes comparar la malla curricular en el tiempo en que tú la estudiaste versus cómo se está presentando la malla curricular de biología actualmente ya eso por un lado y también nos vas contando qué materias son las más importantes de biología qué materias viste tú qué más te gustaron te voy a decir porque no quiero hablar mal y equivocarme pero de la que yo sé con total seguridad que existe la carrera de biología y muy buena con muy buenos profesores en la católica ya tengo entendido que si hay un par más pero no me quiero equivocar así que prefiero no decirlo ya aparte de la de la central ajá entonces he comparado un poco incluso las mallas entre también la católica y la central por ejemplo ¿hay una diferencia? sí hay una diferencia siento que cada una de las universidades tiene diferentes puntos fuertes la universidad central por ejemplo en la malla actual en mi tiempo había 8 o 9 semestres ahora son 10 semestres en la católica son 8 semestres nuestra carrera en la central tiene materias un poquito más diversas siento que que se enseña un poquito más también muy pasionalmente los profesores son espectaculares en la católica te vas a encontrar con profesores excepcionales pero tienen este punto fuerte de que por la financiación y todo tienen una salida de campo mucho más que te llenan muchísimo más ahí te da muchísimo más conocimiento unos laboratorios espectaculares un museo increíble que es el CUCAS una colección tenaz entonces considero que las dos carreras en las dos universidades son igual de buenas te preparan diferentes porque en la católica tú si sales un poquito más preparado para el área laboral en la central por nuestros propios medios económicos que son un poco complejos tal vez la parte práctica no mucho la tienes porque tienes la teórica pero siempre es importante la práctica entonces ahí también es cosa de mucho de trabajo de uno mismo ¿no es cierto? entonces para intentar hacer eso y proponer proyectos nunca te dicen que no cuando tú propones un proyecto porque eso llena muchísimo y yo debo agradecer que los profesores en la central son tan apasionados que cualquier proyecto que vean que apasiona a alguien más o que puede servir dicen por la biología esto lo hace ese es el orgullo del científico que nosotros decíamos nosotros tenemos un pequeño orgullito especial los cambios que yo he visto yo considero que lo que yo aprendí teóricamente fue bastante llenante pero si me hubiera gustado tener un poquito más como está la malla actual entonces por ejemplo ahorita se han implementado materias como biónica como bioinformática como por ejemplo neurobiología ah que lindo o más que tienen que ver con informática tecnología exacto entonces en biónica te enseñan un poquito los principios para hacer por ejemplo prótesis móviles que hermoso sí ideas de hecho sea de paso prótesis móviles no solo para humanos sino también para animales para animalitos entonces es genial entonces ahora se ha implementado una parte muy importante una materia que centra mucho en la biología humana porque si bien nosotros vemos generalidades de la biología que aplican casi para todos los organismos o por ejemplo para mamíferos cuando tú ves mamíferos nunca nos centramos en mi tiempo por ejemplo realmente en la parte humana más que en genética porque vemos mucha genética humana que es una carrera también una materia muy 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 genial entonces ahora está más para la biología humana recuerden que por ejemplo la medicina es una ramita de la biología entonces la medicina humana es una pequeña rama de la biología todo lo que tú aprendes en biología vas a conocer algo así como lo que saben los médicos de un humano pero de todos los seres vivos entonces tú tienes un conocimiento gigante que es como la madre exacto la biología es la ciencia madre de todo aquello que está vivo y a lo que viene después la veterinaria la medicina son especializaciones de esta gran ciencia que tenemos acá entonces vas a aprender muchísimo vas a terminar en mi caso yo por mi interés también terminé con muchas nociones de medicina con bastante de por ejemplo en la parte de zoología o de veterinaria en veterinaria por la demanda y esto se centra muchísimo más en los animales de compañía doméstica o de producción como el ganado en la parte de la biología de la zoología que te enseñan en la carrera vas a ver mucho de todos los animales absolutamente de todos los animales vas a conocer las plagas enfermedades comunes problemas biológicos anatóricos cosas entonces te vas a llenar de un poquito de conocimiento de todo eso y vas a ver que también existe mucha relación mucha similitud entre la anatomía humana por ejemplo yo por ejemplo yo aprendí a determinar la musculatura del cuerpo humano aprendiendo de la musculatura de la rana porque es mucho más es mucho más para mí se me hizo mucho más fácil estudiar en una rana y luego dije ah bueno este músculo de acá entonces sí las nuevas materias que estoy viendo están espectaculares siento que si yo me pudiera repetir la carrera para estudiar todo lo que faltó de verdad si me la repetiría aunque es muchísimo más más genial pero no digo que en mi en mi tiempo haya sido deficiente no lo creo sí estamos centrándonos en la central un poquito más en todo lo que es la parte de laboratorios en nuestro tiempo por eso que te digo que la facultad se movió de aquí para acá nosotros no teníamos un laboratorio fijo uno que sea nuestro al que pudiéramos acceder todo el tiempo entonces ahora con la gestión de la directiva de la facultad se logró tener un espacio bacán solo de la facultad solo nuestro bacán de actualizado tenemos una biblioteca tenemos unos laboratorios y todo entonces la educación está siendo mucho más rica porque tenemos más recursos en la central se tienen más recursos de los que había en ese tiempo entonces por ese lado es bacán yo sé que con los profes que están también casi todos son jóvenes biólogos son que siguen estudiando que mientras están están sacando sus maestrías o están sacando sus doctorados entonces están ganando un poquito de conocimiento de todo lado que lo imparten acá y te lo reparten desde el punto de vista de otros países que te enseñan de otra manera un punto de vista casi desde el primer mundo por ejemplo entonces se ha vuelto muy interesante mucho más interesante de lo que era pero obviamente esto es en la parte teórica recuerden siempre la importancia de la parte práctica y de la parte de tu interés sí, claro entonces también tomen en cuenta que si no es la biología completa lo que ustedes quieren pueden tener otras opciones como la agronomía por ejemplo si quieres especializarte en la parte de los animales y plantas de utilidad entonces hay carreras que vienen de la biología que también te dan muchísimas más opciones que se pueden acomodar mucho más a lo que tú estás buscando sí, claro más específicas también dentro de la biología entonces sí entonces es muy importante también en la parte de los trabajos finales por ejemplo que te dan mucha como tenemos estos profesores con unas especialidades tan variadas cada uno de ellos te da mucha amplitud para el proyecto que tú quieras hacer en tu tesis y como consejo piensen en su tesis desde que entran y lo bacán es que esto también fue mi caso que yo tenía mucha afinidad con este profesor de zoología en particular y yo le dije desde sexto semestre profe me interesa hacer esto quisiera trabajar en esto ¿qué me recomienda usted leer o qué me recomienda usted ver o tal cual y me dice anda pensando en esto esto llego a séptimo semestre y me dice ¿qué tal estás pensando en tu futuro? yo dije me gusta esto dice ok vamos a hacer este proyecto y entre los dos pensemos elígeme a mí como tu tutor de tesis o yo quiero que tú seas mi estudiante que haga una tesis conmigo entonces se forma esa afinidad tienes esta relación con esta persona que te está ayudando a avanzar y nunca dejen de preguntar jamás dejen de preguntar si tienen la duda de lo que sea pregunten de proyectos de procedimientos y todo después entonces al final yo llegué al tiempo en que tenía que hacer mi tesis y me quedé con este profesor con un proyecto que ya lo veníamos trabajando con anterioridad al menos en idea y eso es muchísimo más genial porque tú sabes que si tú te demoras mucho en tu tesis tienes que pagar la prórroga que no sé qué que no sé cuánto y si tú no tienes seguridad uno te va a decir deberías hacer esto y el otro te va a decir deberías hacer esto y tú vas a decir y entonces ¿qué hago? mezclo las dos siempre ten algo en tu mente que ya está que ya está más o menos construido a lo largo de la carrera te va a ayudar muchísimo en o desistir o armarle muchísimo mejor con todo lo que vas aprendiendo que es lo más genial ten por seguro que no te van a decir que no hay ninguna duda al menos de las dos universidades porque yo estuve haciendo un proyecto también en la católica entonces yo sé que los profesores de biología creo que deben ser la gente más genial que conozco entonces te van a dar mucha apertura piensa mucho en esto no dejes que ningún obstáculo por nada del mundo te joda tus planes ponlo a veces hasta por orgullo esto me está preocupando este profesor me está dando problemas con más ganas voy a darle para dejarle callada la boca entonces eso te llena a veces son como pequeños obstáculos pequeños objetivos que tienes que pasar y eso es súper importante no sólo para ti como estudiante piensa en ti como futuro profesional averigua mira este canal escucha a otros profesionales y siempre pregunta igual si tienen cualquier duda de lo que sea pregúntenle a un biólogo cercano me pueden preguntar a mí por todo lado ustedes tienen apoyo en la biología créanme que sí hermoso Amapola muchísimas gracias antes ahora sí lo último lo último lo último ya para cerrar este espacio cuéntanos a qué estás dedicada ahora rapidito rapidito porque ya nos quedamos sin tiempo que sea breve pero sí cuéntanos a qué estás dedicada ahora si tiene que ver con la biología si tienes algún proyecto que nos quieras compartir y sí si es que te podemos seguir a ti personalmente en tus redes sociales o algún proyecto que se vincule con la biología que estás haciendo Bárbaro nos dejas conocer todo eso para que los chicos también tengan eso a la mar perfecto yo en este momento estoy trabajando en la fundación Otonga que es una fundación de carácter ambiental y benéfico humanitario entonces estoy trabajando con el vicepresidente con un biólogo un agrónomo y entomólogo que hace toda permite la el estudio en la el área protegida que tiene la fundación Otonga bajo su cargo que funciona mucho con donaciones de gente europea por lo general que viene y te manda dinero pero yo quiero proteger el bosque de acá tomen y hagan lo necesario para tener un área protegida entonces más o menos de esta manera nos estamos manejando Ok Tengo un proyecto sí junto con muchos de mis ahora colegas excompañeros en la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias Biológicas y Ambientales que queremos centrarnos mucho en la divulgación científica que me parece lo más importante lo más importante de la divulgación no es que tú cojas te separes frente a muchos biólogos y empiezas a hablar cosas técnicas de divulgación se trata de tratar de envolver y enseñarle a los demás que no entienden técnicamente la maravilla que tienen detrás o a su alrededor entonces queremos hacer difusión por redes sociales y cosas así por el momento estamos un poquito detenidos porque los que no estamos luchando con la pobreza también estamos sacando una maestría entonces no estamos preparando todo lo posible para eso pero es un proyecto que avanza entonces eso por ese lado en la parte de investigación eso y yo que soy Amapola Varas me voy a encontrar así en redes hermosa Amapola creo que es el podcast uno de los que más me ha gustado hacer porque es muy increíble escucharla Amapola de verdad me ha encantado me hubiera gustado hablar muchísimo más y profundizar incluso temas que ella misma ha dicho o cosas que ella misma ha dicho pero bueno se nos acaba el tiempo muchísimas gracias Amapola ha sido muy muy grato tenerte en este espacio y que bacán poderte también conocer porque bueno no es una invitada fue una invitada especial que surgió muy orgánicamente pero fue un esfuerzo de producción literalmente fue un esfuerzo de producción y para mí ha sido encantador conocerla de verdad es muy genial entonces bueno a ustedes del otro lado por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejarnos en los comentarios de que otra carrera deberíamos hablar la siguiente oportunidad conmigo hasta una próxima gracias 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 por ver el video.